La juventud no está peleada con la experiencia y el compromiso es aún mayor. También opinamos con José Luis Medina. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. Me da gusto saludarlas y saludarlos de nueva cuenta. Este es un video o programa diferente a los que ya hemos hecho en este año. Pero no tan diferente a los que ya hemos hecho desde 2013, si no me equivoco, cuando iniciamos. Y me da mucho gusto para esos efectos saludar de nueva cuenta a Katia Vite, quien estuvo mucho tiempo, bueno, sí, mucho tiempo, unos añitos con nosotros en este espacio. Nos ayudó mucho, es parte fundamental de él, aunque ya no es como tal integrante, pero pues recordando viejos tiempos. Como Pati Chapoy y Pepillo Origel, que se reencuentran, como Andrés Manuel y Gabriela Cuevas. Pues bueno, hoy nos volvemos a reencontrar aquí en También Opinamos, porque seguimos el viéndonos virtualmente en otros lugares y en otros momentos. Y saludo a Katia, con mucho gusto. Katia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, José Luis. Muy bien, muchas gracias. Saludo a toda tu audiencia. Y sí, muy feliz de estar aquí. Quiero recalcar, bueno, mencionar antes que nada, que en este caso tú serías Pati Chapoy porque tú me dejaste a mí sin trabajo. Tú me corriste, también opinamos, entonces, pues bueno. Sin liquidación. Para que no haya confusiones en ese sentido. Ah, bueno. Pero muy feliz de estar aquí, de vuelta. Pues igual, nos hace muy feliz verte, bueno, siempre, siempre es emocionante y es muy gratificante verte, saludarte, para echar el chisme. Pero ahora, echar el chisme en términos periodísticos, políticos, como en los viejos tiempos, cuando grabábamos presencialmente y no había pandemia. Ya casi, ya casi se acabó esto. Ya casi, ya está avanzando la vacunación. Afortunadamente, este, esa situación ya está controlada, ¿no? La tercera ola como que parece que a lo mejor no va a ser tan fuerte como se pensaba. Ojalá que así sea, que es más que niña de tercera ola, pero a ver, a ver qué pasa en estos días. Ya te puedes quitar tu cubrebocas, ¿ves? No hay, no hay riesgo, estás en tu casa. No hay riesgo porque estás en tu casa. Entonces, no es necesario usar tu cubrebocas en tu casa, porque en tu casa no hay riesgo. Pero, ¿sabes por qué sí lo uso? Bueno, paréntesis, porque hace una semana regresé de, bueno, estoy en otro, una parte de la república, y fue a la Ciudad de México, ahí estuve, porque precisamente vacunaron a mi papá y lo fui a acompañar, y a una tía. Y regresé, y todavía no cumplo los 15 días que recomiendan las autoridades de salud, pues la cuarentena. Entonces, como tal, todavía sigo en pre-cuarentena, porque, pues, no, no puedo seguirla al 100%, pero en la casa, al interior sí uso el cubrebocas cuando, pues, convivo con las personas que vivo. Entonces, sí, sí lo uso, este, cuando hablo y cuando convivo, pero casi siempre estamos apartados precisamente por, hasta que pasen los 15 días. Esto me queda una semana de, de esta cuarentena, entonces a ver, a ver qué pasa en ese sentido, pero por eso nos cuidamos. Ok, me parece muy bien. Viéndolo desde ese lado, está perfecto. Venga, pues, pues, si te parece, Katia, hay un tema que fue el que nos unió en este día para chismear, para hablar, que fue el, pues, esta situación, y que, bueno, no te lo había dicho antes, para ver si la, también si quieres juntarlo, porque no, no, no es, no creo que estén separados, pero el primer tema, el primer ángulo, pues, es esta controversia o polémica con la actuación del INE, del Instituto Nacional Electoral, y su decisión es de cancelar dos candidaturas, de, en este caso, de Félix Salgado, quien busca, busca, porque todavía sigue en esa intención, de ese candidato en Guerrero por Morena, y de Raúl Morón, igual por Morena, pero en Chocan, la gubernatura, y, pues, la polémica ha surgido, ¿no?, que si el INE ha sido parcial en este proceso, que si el INE actuó bien, que se está cumpliendo las leyes, y todo lo que ha cedido, ¿no?, que se están atacando el INE desde la presidencia, ¿no?, que quieren desaparecer, lo juicio político a Murayama y Córdoba, y, bueno, los puntos de vista en general que ha habido, y que, bueno, se junta con el otro, que es lo que pasó ayer jueves cuando el tío Saldívar, yo creo que estaba descansando y dijo, ah, chinga, me quieren hacer presidente dos años más, trabajar más, trabajar más, y, bueno, pues, también eso porque se junta con el tema de la independencia, de, de poderes y demás, pero si quieres, con el primer tema le entramos, si me lo permites, ya, si después lo, lo, ves conveniente juntarlos o no, y, si quieres, empezamos por lo general, ¿qué piensas?, ¿cómo ves todo este panorama electoral que vivimos?, en particular con lo de Lorenzo, Córdoba, Murayama, el INE, Raúl Morón y Félix Salgado. Bueno, pues la verdad es que hay mucho que decir, voy a tratar como de sintetizarlo súper rápido, creo que, digo, ya conoces mi opinión al respecto perfectamente, pero me sorprendió hace un momento que, que me comentabas que tú sí estás de acuerdo en que el INE actuó correctamente, democráticamente, como siempre lo ha hecho, ¿no? Bueno, yo tengo mis dudas y mis reservas al respecto. Es algo muy polémico y siento que le cayó como anillo al dedo al instituto el hecho de que fuera precisamente uno de estos candidatos, bueno, precandidatos Salgado Macedonio, ¿por qué? Cuando el INE toma esta decisión, ¿no?, de rectificar esto de retirarle la candidatura, la gente, de alguna forma, y me sorprendió muchísimo, le empezó a aplaudir al instituto, ¿no? Y eso es algo que yo no esperaba. ¿Por qué? Porque están tomando como base las acusaciones de violación y de acoso que, pues, ya, ya conocemos todos, ¿no? Ahora, quiero dejar muy en claro antes de continuar con este, con este tema que yo no estoy de acuerdo bajo ninguna circunstancia, jamás lo estuve, con que este señor fuera candidato al gobierno de Guerrero. Bueno, se supone que se hizo una consulta y, bueno, el pueblo de Guerrero lo quiere, ¿no? Lo quiere como su candidato, quieren que los gobierne, bueno, X. Yo no estoy de acuerdo en eso y quiero dejarlo súper en claro porque después como que se pueden prestar a malas interpretaciones, pues no. Pero bueno, ya, se queda como el posible candidato o el candidato, como le quieras llamar, y resulta que no nada más es el candidato de Morena, ¿no? Sino que la gente sí lo quiere, o sea, es muy probable que si fuera el candidato ahora sí que le dieran chance, gane, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, este, y también estamos en un ambiente político en el que el miedo más grande es que Morena, pues, siga ganando estados y sobre todo el miedo o el terror principal que gane el Congreso, ¿no? Algo que estoy segurísima de que va a pasar, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Entonces, el instituto se presta a esta estrategia, ¿cómo decirla? Cobarde y asquerosa desde mi punto de vista, de decir que, bueno, no cumplieron con la fiscalización y las campañas y todo esto, ¿no? La declaración de estos 19 mil pesos en el caso de Guerrero y 11 mil en el caso de Guerrero. Y, híjole, yo no sé cómo, pero han tenido tanta suerte que de verdad la gente se los cree. Y la gente piensa que el INE está actuando democráticamente y que están defendiendo los derechos de la ciudadanía y que se está defendiendo la democracia. A ver, no. Y también están tomando esta acción arbitraria y cobarde, reitero, desde mi punto de vista, como una respuesta... Como una respuesta. Como la respuesta que no subo a esas dos. Como que se están defendiendo las mujeres y, ajá, y ojo, aquí hay que dejar algo muy en claro. Al INE no le importan las mujeres tampoco, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me parece? Me parece detestable, me parece cobarde. Ya no saben cómo hacer para que, para bajar a los candidatos de Morena, porque es muy probable que ganen, ¿no? En varios estados. Estaba leyendo que ahora están, pues así como planeando, viendo, a ver con quién siguen y es probable que sigan con Monreal, ¿no? En Zacatecas, que también es un candidato muy fuerte, hay que decirlo, porque es casi seguro que va a ganar, ¿no? Entonces, no creo que sea una coincidencia. Creo que les cayó súper bien el hecho de que uno de estos personajes fuera Félix Salgado Macedonio, porque todos celebraron que no le dieron la candidatura, pero también se les olvidó un poquito que hay otro candidato aquí, que es Morón, bueno, que no es candidato, ¿verdad? Al que también le negaron, pues, el chance, la oportunidad y que también iba muy fuerte. Sin duda. Coincido en esa parte que menciona de que, de alguna manera, así lo entendí, ya tu mirada si estoy en lo correcto o no, de utilizar a estos dos individuos, a Salgado Macedonio y a Morón Orozco, como chivos expiatorios, ¿no? De alguna manera para, pues, amolar a Morena y a López Obrador en 2021, pues, porque hay unas elecciones muy grandes en donde, pues, se va a ratificar el poder, ¿no? La aceptación que tiene la ciudadanía con Morena y, en particular, con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Creo que ahí estamos bien, ¿no? Creo que en esa parte sí coincidimos. Yo en lo que no coincido, y creo que eso es, ahí sí pienso un poco, este, conservadoramente dirían algunos, o de oposición, pero es lo que creo y tal vez esté bien o esté mal, pero creo que algo que ha utilizado Morena, Mario Delgado, Salgado y Morón es utilizar un discurso populista, un discurso de decir las instituciones me atacan, ¿no? Los conservadores, la derecha, pero no he escuchado de ellos decir sí o no la regamos. Los argumentos del INE, por la chamba, tú lo sabes, hay que estar escuchando las sesiones del Consejo General, aunque uno no es reportero, pero, pues, hay que estarlas escuchando y los argumentos que vertían ahí los consejeros y las consejeras, pues, algunos son muy técnicos, muy jurídicos, ¿no? Que para los mortales no captamos mucho, pero uno sabe entender cuando hay carne o cuando hay elementos que dicen ah, no, pues, por esto es lo que están tomando la decisión del INE. A lo mejor sí es una baladronada decir que por 20 mil pesos o unas publicaciones en Face, pero también Morena la regó porque fue muy opaco en cómo hizo sus precampañas o sus procesos internos, porque decía, en el caso de Guerrero, ¿no? Decía Luis Walton, es que no sé si sea precandidato o no lo sea, igual la historia Salgado, cuando hubo una segunda encuesta o cuando fue todo en la acusación, igual no se sabía quiénes eran, y quiénes no eran, y Morena no fue muy claro en eso, ¿no? Como que Morena sí cree que la ciudadanía o es tonta o no entiende, porque no entendíamos el proceso y no entendíamos quién eran los candidatos, según decía Morena, que son diferentes, ¿no? Y que sus procesos son diferentes y chalala, chalala. Pero había una opacidad y no sabías quién era el precandidato y quién no, y por desgracia en ese sentido la comunicación de los aspirantes pues también era de, pues, soy precandidato porque, pues, ya voy a entregar mis papeles, ¿no? Pero no había una claridad en ese sentido. Entonces creo que ahí falló Morena. Ay, perdón, me interrumpa, porque incluso ese fue uno de los argumentos, ¿no? Que no hubo, vaya, violación alguna de estas normas porque no eran precandidatos. Entonces, en ese sentido sí tienes razón, ¿no? Había una confusión. Y eso se vio incluso desde el proceso en el que se fueron eligiendo, ¿no? Sí, así es, y ahí estuvo mal. Sin duda creo que precisamente por lo que mencionabas de la aceptación que tiene Salgado de, pues, las encuestas, a pesar de que no es candidato, él sigue estando en la cabeza, ¿no? Morena sigue estando en la cabeza y quien ponga Morena, quien sabe cómo vaya a quedar el asunto, pues, va a ganar. Eso hasta ahorita ahí se ve. Pero valió más eso para Morena que el tema de que un candidato se ha señalado por violación, se ha señalado por, pues, esos delitos contra las mujeres, ¿no? Cuando Morena se ha llenado la boca, desde el 2018, que es un partido feminista, que es un partido con las mujeres, que ha utilizado, inclusive, se pronunció, bueno, creo que mejor no me corresponde yo mencionarlo, hablarlo, ¿verdad? Pero que sí menciona la contradicción, ¿no? Cuando se pronunció en el caso de Argentina, cuando se despenalizó el tema del aborto, ¿no? Y aquí no han hecho, bueno, lo están empujando algunas legisladoras, pero propiamente la cúpula de Morena, pues, o el presidente no han hecho nada. Ahora, regresándome al tema del INE, no sé, el presidente ha sido eso, ¿verdad? Ha dicho su desconfianza hacia el INE y hacia Lorenzo Córdoba, pero el INE que está ahora es el mismo que estuvo en 2018 cuando validaba la elección presidencial, que le dio el triunfo a López Obrador, ¿no? Yo creo que a veces se piensa que el INE nada más es Lorenzo Córdoba o Murayama, y no, el INE es una institución grande que nació precisamente de un fraude electoral en el 88 con Salinas y que precisamente por ahí nació. Bueno, y creo que sí, no es santo el INE o el IFE en su momento, en 2006 tuvo una actuación muy cuestionada con Luis Carlos Ugalde, ¿no? Cuando precisamente la elección de López Obrador de 2006, y también en 2012 con las acusaciones de Monex, de las tarjetas Monex de Soriana. Pero creo que utilizar los argumentos de ese pasado y decir que sigue siendo así el INE, pues no, o sea, no hay que descartar y no olvidarnos de eso que pasó. Pero sí creo que hay que ver en el presente las acciones y hasta donde yo he entendido o lo que yo he visto, pues no he visto una acción de los consejeros y no voy a meter las manos ni a defender a Córdoba, pero sí no he visto una acción, pues que pudiera ser polémica o que vulere esa democracia, sino al contrario, ¿no? Inclusive le han echado mucha tierra a estos consejeros que he mencionado y pues ahí creo que no ha entrado en ese juego Lorenzo Córdoba y otro consejero Murayama. Y pues ahí creo que sí la actuación de Morena ha sido con un aroma muy autoritario el atacar así con esa fuerza cuando no creo que sea la situación que lo merite, no creo que sea para tanto, ¿no? Pero creo que ahí tienes algo que decir, a ver. Bueno, es que ahí, la verdad es que me parece muy impresionante que digas eso. Yo creo que sí es para tanto, digo, no... Otra vez, no apoyo en ningún sentido tampoco las incitaciones hacia la violencia, nada de eso, ¿no? Pero sí es grave lo que está sucediendo. Bueno, desde mi perspectiva, porque sí estamos viendo claramente que el instituto está siendo completamente parcial. No se puede negar, a lo mejor, no, como dices, no nada más es Lorenzo Córdoba, pero es quien nos representa. En eso estamos completando, ¿no? Así como toman la figura de López Obrador para atacar a Morena, cuando Morena nada más es López Obrador, pero es quien lo representa, ¿no? En su partido. Entonces, desde ahí creo que tendríamos que ser equitativos. Ahora, lo de 2018, pues, no es como que el INE le dio la victoria, no se la regaló, no le hizo un favor a López Obrador. López Obrador ganó legítimamente y vimos una participación que no se había visto en muchísimo tiempo. Entonces, el hecho de que haya realizado bien su trabajo en el instituto y reconociera, porque no le quedó de otra. La victoria de López Obrador no es algo que le debamos de aplaudir, es algo que tenía que hacer, esa es su tarea. Eso es lo que debe de hacer el órgano electoral. Sí, ¿no? Bueno, eso creo. Corrígeme si estoy mal. También hemos visto, o no, o sea, es que puede ser, ¿no? Digo, eso es lo que yo opino. Tal vez tú opines una cosa distinta. El INE también ha sido testigo de otro tipo de cosas, como fraudes, ya lo mencionaste, ¿no? Actuas y medio irregulares en elecciones, que no nada más es porque hayan afectado a López Obrador, ¿no? Pero es a lo que voy. O sea, no ha realizado su labor así como que de una manera impecable. Entonces, así como que ponernos a defender, no. ¿Qué más? Si nosotros hubiéramos visto que este órgano electoral ha sido equitativo con todos los partidos, porque incluso en estas elecciones no lo está haciendo, ¿no? Nada más se están enfocando en los candidatos de Morena, y eso no me lo puedes negar, cuando ha habido irregularidades de todos los grupos políticos, ¿no? En algo creo, bueno, no creo, si tienes la razón, y es que creo que la actuación del presidente, pues sí ha sido medio cuestionable, ¿no? En el sentido de siempre le gana como que la pasión, ¿no? A veces, bueno, no a veces, siempre utiliza las mañaneras como, pues para, ahora sí que dictar la línea y atacar, o felicitar, ¿no? Las palmaritas que les da algunos funcionarios, o cosas así. Entonces, en ese sentido, sí estoy de acuerdo, creo que debería de ser más mesurado, y eso lo vemos como, bueno, cuando estaba aquí antes de que me corriera, lo comentábamos mucho, ¿no? El presidente debe de ser más mesurado, porque ya no es nada más, ya no es el candidato de Morena, ¿no? Ya es el presidente. Entonces, ahí sí creo que debería de ser un poco más, menos impertinente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. También creo que la postura de Mario Delgado, Mario Delgado fue apoyado precisamente, o bueno, en su mayoría como por la parte, no sé, renovada del partido, los, no sé cómo decirlo, los jóvenes del partido, como la militancia más open mind, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ahorita, bueno, en la semana lo vimos, apoyando a un candidato que sí fue acusado de violación y de acoso, y eso también es medio, pues, contradictorio, ¿no? No sé si él de verdad tenga la convicción de que debe de apoyar a Salvador Macedonio, o es algo que, pues, tiene que hacer, pero no creo que le hayan puesto una pistola para ir a apoyarlo ahí en su plan ni para decir las ridículas que dijo. Sin embargo, sí, creo que, o sea, no sé, de verdad me sorprende su postura, pero bueno, la respeto. Sin embargo, no, o sea, él tiene mucha cola que le dicen, no es un santo, lo dijiste, y coincido completamente en que no es un santo, y además creo que ha sido incompetente desde muchos años atrás, o sea, no es de ahorita, y se está viendo su tendencia, pero marcadísima, no han hecho nada para disimularla. No, continúa. ¿En qué parte Selina ha sido parcial, no? Decía ser parte de las candidaturas, pero, pues, también a otros, a redes sociales progresistas, a Fuerzas Sociales por México, les, ahí en diputaciones, creo que ahí les puso... Bueno, bueno, pero a ver, redes sociales progresistas no va a ganar ninguna, ningún estado, ¿verdad? Ok, ok, no, no, no va a ganar. No va a la cabeza en las impuestas, ni en sueños lo va a hacer, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ni va a tener la mayoría en el Congreso. Ok. Va. Perdón, continúa. No, está bien, yo extrañaba esos debates acalorados. Sí, o sea, entiendo ese punto, ¿no? Yo creo que... Es que las... Yo le tengo temor a las expresiones que ha hecho Delgado, que ha hecho el propio Morena de... Córdoba y Muram, ya más son traidores a la democracia, ¿no? Llamada a desaparecer de una institución tan importante, y sí lo es, o sea, no es perfecta, el INE no es perfecto, tiene sus vicios, pero de alguna manera se lo crean por nada, sí es un mal necesario. Hay que recordar, decir, antes el gobierno había que tener contra de las elecciones, ¿no? Nace el INE, de alguna manera, ciudadano, con Goldenberg, con otros, con Granado Chapa, inclusive algunos panistas ahí estuvieron, ¿no? Lujambio, Santiago Krill, en fin, varias personalidades, y pues le dio esa ciudadanización, esa independencia a ese PRI que tenía no es COVID, se me atoró el gallo, que tenía control en ese sentido electoral, y pareciera, y es que a lo mejor lo que hacen los opositores de López Obrador es utilizar también al INE como chivo expiatorio, va a decir, ah, ya ven, como López Obrador sí quiere ser autoritario, miren cómo lo atacan, defendamos al INE, ¿no? porque lo han agarrado, pero también quienes lo han acusado, o quienes lo definen ahora, lo han atacado en el pasado, lo han criticado en el pasado, pero lo que voy es que dos puntos ahí se entraría la idea, el INE no es perfecto, pero lo necesitamos, como necesitamos otras instituciones y pensar desaparecerlo, quitarlo, a él, al INE, o a unos consejeros solamente porque toman decisiones que no le favorecen al poder, sería una cuestión autoritaria, imaginémonos que con Peña Nieto hubieran hecho eso, que dos consejeros o que unos consejeros votaran en contra de la candidatura a un gobernador del PRI y que dijeran entonces Peña Nieto quitémosle al INE, pues qué dirían la mayoría, qué diría López Obrador, ya estaría defendiendo al INE inclusive, ¿no? Entonces creo que en ese sentido me preocupa porque López Obrador está dando muchos argumentos a la oposición de que está tomando acciones priistas, o que está tomando acciones muy autoritarias, ¿no? El ataque a instituciones, por ejemplo, sería una centrar el poder a él, otro, por ejemplo, ahí me entiendo lo que pasó en la Suprema Corte con esta decisión, pues si somos sospechosos, pareciera que el darle dos años más a Saldiva, pues sería como el pago haber aceptado la consulta ciudadana que va a hacer en este año, ¿no? Ahí por poner un ejemplo, eso es una suspicacia, no tengo bases, obviamente no tengo bases, es una opinión muy, una opinión muy, muy mía, pero pareciera, ¿no? Si lo vemos así, entonces, eso sí me preocupa, esas actitudes contra una institución, porque son, reitero, muy autoritarias, y otro punto que me parece de Morena, que creen esta idea de que ellos son perfectos y que no cometen errores, que todos están en contra de ellos, el neoliberalismo, y no son capaces de aceptar ni Mario Delgado decir, sí, la regamos, fallamos en el proceso interno y por eso es una confusión y por eso ahora estamos con el peito de las candidaturas, o decir, Félix Salgado, sí, la cagué, cometí un error en el pasado, no sé, no entregué los informes de precampañas, no han aceptado, mencionábamos hace rato cuando lo cuestionaron sobre el tema del acoso, ¿no? Dice que es una campaña de despresticio, pero no es capaz de decir sí o no a eso cometió, ¿no? Igual de Raúl Morón, a ver, dejando los argumentos y los, el discurso populista, a ver, sí la regué, no la regué, sí es esto, no es el otro, no han salido, se evaden, se evaden y se evaden y creo que eso sí no es democrático, eso sí es pensar que la gente y los electores son tontos cuando no lo son, sin duda no lo son, la gente no es, no es pendeja y es pensar que somos infantiles, eso es un error de Morena, ay, ya me calenté. No, bueno, creo que en ese sentido es lo que comentaba al principio, hacer que aceptaran lanzar como candidato a alguien con ese tipo de señalamientos, pues ya dice mucho, ¿no? Creo que es una elección que de alguna forma el partido va a tener que aprender a ganar y el hecho de que se hayan llevado entre las patas al otro candidato pues es lamentable viéndolo desde ese punto estratégico, ¿no? En el que quieren ganar y yo, ay, perdón, me pasó un lolita y a la, lo siento. Este, desde ese punto estratégico pues es lamentable, ¿no? Coincido en que sí es, es muy desafortunado el hecho de que lo hayan elegido a él porque, bueno, esto ya es, es una, es igual una preferencia personal pero siento que había personajes que, que tenían mayor, bueno, no mayor oportunidad pero sí mayor derecho a esa oportunidad, ¿no? Y coinció en el sentido de que la, los señalamientos y los ataques de alguna forma hacen pues dan pie a suspicacias, ¿no? El hecho de que probablemente quieren eliminar los órganos autónomos o no sé qué entienden por autónoma, ¿verdad? En ese sentido sí coincido contigo completamente pero bueno, ahorita no estamos hablando de eso aunque sí, es un punto que, que debo de reconocer es, es muy cierto. Yo creo que aquí lo que hace falta es tener no bien, para nada diría que eliminar el INE porque pues sí cumple con una función, ¿no? Bien o mal, muchas veces mal, sin embargo como, como es un, es muy necesaria esta transparencia, ¿no? El, el que se garantice y se pongan ahí a personas que de verdad no vayan a actuar de manera tendenciosa, ¿no? Que, que se guíen por la imparcialidad y yo creo que en ese sentido Lorenzo Córdoba sí es clave porque él no es un ejemplo de la imparcialidad desgraciadamente, a lo mejor no ha, no ha contestado como él dijo, ¿no? No vamos a caer en provocaciones también, le copió la frase al presidente, pero, y si no ha, no ha hecho como ninguna declaración en respuesta a tantos ataques, pero no es un ejemplo de lo que es la transparencia, la imparcialidad y la democracia mucho menos, o sea, en ese sentido creo que por eso sí es clave el consejero presidente. Sí, sin duda, o sea, ya viéndolo por personaje y no por institución, pues sí, Lorenzo Córdoba no es un santo, ¿no? No es este, el padre de la democracia, por así decirlo, es un personaje que, que tiene su esclado oscuro, ¿no? Recordando aquella mofa, burla, que hizo a un, a comunidad, ¿no? cuando se burló de la forma de hablar de unas personas, ¿no? Este, que eso es miserable, ¿no? De alguna manera, por así decirlo, y hay también otros errores, ¿no? El padrón, te acordarás, ¿no? Cuando se vulneró el padrón electoral, ¿no? Por un partido político, ahí también, o sea, sí ha habido momentos donde le han regado cañón y que no han rodado las cabezas que debían de haber rodado y que también a lo mejor esta discusión, no sé cómo lo veas, también nos debe de, de obligar, bueno, tenemos esa institución, no desaparecerla a lo mejor, pero sí reformarla para que esos errores del pasado no se cometan en el futuro, porque creo que esa discusión tan polarizante ahora nos quedamos en, en, en la, a la mitad, pero no, no hay una propuesta clara de, bueno, la regaron los consejeros, la regaron los partidos, pero bueno, ahora hay que diseñar o hay que reformar algo en las leyes internamente, no sé, para que esto que pasó en 2021 pues no se repiten en 2024, ¿no? Por así decirlo. Claro, sí, en ese sentido también coincido completamente contigo y quería retomar un poco de lo que habías dicho nada más que se me olvidó, este, cuando mencionaste a Mario Delgado, me parece que ahorita la dirigencia de Morena está, híjole, más débil que nunca en el sentido de que la dirigencia de Morena no es Mario Delgado, todos sabemos que es el presidente, ¿no? Y eso es algo que probablemente no sea lo más adecuado, bueno, no probablemente, no es lo más adecuado porque está dependiendo nada más de lo que dice él, entonces, creo que viéndolo desde esa perspectiva, Mario Delgado ha quedado mal, no nada más con la ciudadanía, sino con su propia militancia, ¿no? Y es lo que mencionaba hace poquito, pero bueno, coincido completamente contigo en el aspecto de que es necesario reformar algunas instituciones y, bueno, en el proceso de reformar las instituciones está a quienes las representan. Sí, sin duda, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, creo, ahí sí no, no investigué al 100 para confirmar, pero, por ejemplo, para ser consejero presidente lo designan, ¿no? No es como que entre ellos se designen entre los consejeros, lo cual sería interesante que mejor entre ellos se designen para que no haya dedazos de arriba, ¿no? Porque siempre hay suspicacia, ¿no? Cuando ponen a alguien ministro, los propios consejeros hace un año, ¿no? Cuando se hizo la elección y que se están cercanos a Morena, ¿no? Y cómo estuvo esa situación, pues siempre hay suspicacia, pero pues sí, creo que, creo que sea manera de evitarlas y sobre todo garantizar que cada quien haga su chamba sin que acusen de que están cooptadas o que le hacen el favor a algún a Morena o al PAN o al PRI a ANRB ahora? Al PRI al PRI hoy y ya y que pues también, ¿no? Ya no es el PRI ahora, pero ahora sí es el Partido Verde, Morena, este PT, ¿no? Ahí que antes estaban, ¿no? Que estaban con el PRI, ahora están siendo satélites de Morena, pues bueno, también es mucho que decir de mucho que cuestionar al respecto. Satélites de Morena, sin duda, pero bueno, así es esto y son estrategias, ¿no? Al final de cuentas. Así es, algo que quieras concluir de todo este intenso, bueno, no tan intenso, pero sí acalorada discusión, debate en torno al INE. Hemos tenido debates más intensos. Pues creo que no tengo mucho que agregar, ¿no? Mi postura es clara, yo creo que el INE toco bardemente y tramposamente, pero bueno, también son lecciones de lo que se debe y lo que no se debe de hacer, ¿no? En ese sentido, creo que Morena va a aprender bastante y bueno, por un lado es como celebrar el hecho de que probablemente Salgado Macedón y digo probablemente porque van a impugnar y yo sé que ahí va a haber más escándalo, pero bueno, hasta ahora todo pinta que no va a llegar a las boletas, lo cual es algo que se celebra, no la manera en la que se hizo porque nadie le dio la importancia que se debía de haber dado a las acusaciones previas, ¿no? En su contra y creo que ese debió de ser el motivo por el cual no debió de ser ni siquiera considerado, pero nada más. Sí, sin duda, creo que el último punto que mencionas es importante, ¿no? Porque pues hasta ocasionó renuncias internas, por ejemplo, Estefanía Veloz, ¿no? Que seguramente otras militantes que a lo mejor no son tan mediáticas. Que es alguien que apoyaba Mario Delgado. Más bien a este Gibran, ¿no? ¿O si era Mario? Yo no me acuerdo. Bueno, pero ya, o sea, sí, pero Gibran ni siquiera llegó a la... Sí, no. Ya no, no, no figuró el pobre Gibran. Bueno, es que también... En fin. No, no, estaba muy pequeño, o sea, pequeño en el sentido de que no estaba muy fogueado, no tenía mucha actividad política, ¿no? Y pues Delgado, pues ahí, ahí se dice que no, que lo puso Ebrard y no sé qué. Bueno, a ver qué, las malas lenguas es lo que dicen. Así es, correcto amigo, pero bueno, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Van a pasar más cosas en estos días. A ver si me invitas de nuevo, porque no... Necesito comer. Sí, sin duda, hay que hacerlo más seguido, cuando tengas chance, tu apretada agenda te lo permita, porque ahora andas en tantos medios, con tanto trabajo, rodeada de políticos e intelectuales ahí, comiendo en el cardenal, en el pujol, este, codeándote con el poder ahora, que este, que a veces bajas a la tierra con los mortales a platicar, como el día de hoy. Cuando me metan, sí. Pues Katia, siempre es un gusto, fuera de, fuera de aquí, de grabar y todo esto, siempre es un gusto chismear contigo, somos buenos amigos, pero siempre es emocionante y es muy emocionante verte y poder saludarte aquí, en también opinamos, recordando viejos tiempos, cuando nos ayudaste mucho en este proyecto, para que creciera y que ahí la lleva y pues gracias Katia por estar aquí, que sea la primera de muchos que podamos seguir chismeando aquí o en otros lugares donde nos lleve la corriente. Sí, muchas gracias amigo, gracias por invitarme, igual yo feliz de estar aquí, ya saben, este, como dices, recordando viejos tiempos antes de ser despedida de este espacio, pero siempre feliz de colaborar. renunciaste porque te invitaron la mafia del poder, ya no querías estar con los chairos. Es que ellos sí me invitaron, ellos sí me invitaron. Oh, bueno. No se llevaron a nadie más. Muy gracias Katia, tengo gusto saludarte y nos vamos, también opinamos, hoy no hay memes, hoy así nos vamos porque ya el tiempo se nos va, pero nos escuchamos y nos vemos en otro próximo video. Gracias, hasta la próxima. La juventud no está peleada con la experiencia y el compromiso es aún mayor. También opinamos con José Luis Medina. ¡Gracias!